de las candidaturas independientes, las comparo con este enfrentamiento de Sansón y Goliad, una situación desventajosa la que tienen ustedes en este momento. A los partidos políticos se les da un sinfín de facilidades para poder hacer actos de precampaña, incluso anticipadas, y a los candidatos independientes, a los ciudadanos que tienen estas aspiraciones, por el contrario, se les ponen candados cada vez mayores. A ver, yo quiero partir de una gran verdad. Las candidaturas independientes no son ninguna graciosa concesión ni del Estado ni de los partidos políticos. Es una lucha ganada por la sociedad, por los ciudadanos, que cansados de toda esta forma tan vil en la que han sido lastimados sus derechos, en la que han sido engañados por años, por las diferentes opciones que hasta hoy día se sienten dueños de todo este proceso. Las candidaturas ciudadanas vienen siendo y vienen a ser en este momento, en todo el país, no nada más en nuestro Estado de Oaxaca, ese bálsamo para curar esas heridas que nuestra sociedad tiene. Vienen a ser ese remedio que bien utilizado, de manera eficaz, puede conducirnos a sanar esas graves heridas y a saldar esa terrible deuda que las instituciones y concretamente las de los institutos electorales tienen con la sociedad. ¿Por qué lo veo de esa manera y por qué estoy plenamente convencido de esa forma? Porque esto lo podemos ver en la gran cantidad de abstencionismo que hay. Cuando alguien no se siente identificado con un partido o con un candidato, cuando menos, lo externa, claro, de mala manera, pero lo externa no acudiendo a las urnas a depositar su sufragio. Cosa que ya está muy analizada, también es utilizada por esta mafia de los partidos políticos para beneficio de ellos mismos. Entonces, nos encontramos los ciudadanos o los candidatos independientes ante un panorama verdaderamente difícil en el que se nos ponen, como decías, Juan Antonio, un sinfín de candados que tal parece que es, aquí no pasan porque no pasan. Cuando tendría que ser al revés. Vamos a dejar y a darle las facilidades a la sociedad para que verdaderamente se manifieste y manifieste su disposición de darle su confianza, de darle su apoyo y de demostrarlo con el sufragio en quién verdaderamente confía. Hoy en día, y lo digo con conocimiento pleno de causa, ningún partido político representa en su totalidad ni siquiera los intereses de sus militantes. Y es que los partidos políticos, hay que decirlo Lázaro, hay que decirlo Juan Manuel, hay que decirlo Luis, han fracturado precisamente esa relación que pudo haber existido en algún momento con la ciudadanía. Como tú lo comentas, no representan ningún interés ciudadano. No representan ni siquiera los intereses de su militancia, se están ahí peleando y dándose hasta con la cubeta unos contra otros dentro de los mismos partidos y por eso han surgido las tribus, las hordas y quién sabe cuántas cosas más, al interior de cada partido. Y el que esté limpio de culpa que lance la primera piedra. Dijo el expresidente de la República, Vicente Fox, que los candidatos independientes no son la panacea que va a venir a solucionar los problemas en el país. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Yo creo, muy de vez en cuando y cada vez más de vez en cuando, Vicente dice cosas que cuando menos vale la pena poner atención. Yo creo que ciertamente las candidaturas independientes no son la panacea para resolver esta grave crisis de credibilidad hacia las instituciones electorales o hacia los partidos políticos. Pero sí son hoy en día lo más efectivo que tiene la sociedad para que a estos puestos de elección popular lleguen ciudadanos con el único y verdadero interés de hacer algo por la ciudadanía y no por esas tribus, no por sus billeteras, no por esos terribles, terrible pago de facturas, por esos compadrasgos tan terribles, por esa mafia tan nociva para el país en el que se han convertido los partidos políticos y que tanto daño nos siguen haciendo hoy en día. Claro, de hecho digo, sumando aquí en este contexto, hay inclusive pues ya análisis políticos donde para la próxima presidencia, las próximas elecciones de la presidencia de la República pues va a haber también aspirantes a candidaturas independientes, ¿no? En el caso de lo que es Oaxaca, pues digo, al final de cuentas nosotros como independientes pues estamos, nos sumamos a este proyecto con el Vía Ciudadana porque la gente pues nos lo ha externado, la gente ya está pues cansada de todo este tipo de cómo trabajan las instituciones en Oaxaca, los gobernantes y que realmente pues quieren ver un cambio, un cambio, un beneficio pues común, un beneficio social, un beneficio económico y ese es el principal pues motor. A nosotros no tendremos una estructura partidista ni de gente ni de recursos, pero más sin embargo tenemos a la ciudadanía que nos está apoyando, la ciudadanía que es libre, que es independiente, que se ha puesto a reflexionar, a pensar, a apoyarnos y que en un momento dado ya estando en planillas electorales pues nos va a dar su confianza para que también sea un resultado hacia los partidos políticos y una llamada de atención de decir ok, están los partidos y en mi caso que es en el Congreso local serán mayoría, pero pues hay también independientes ciudadanos que tienen otra visión, tienen un objetivo ciudadano y que van a llegar a trabajar y hay que trabajar en conjunto pues para el bienestar de Oaxaca. Entonces es algo muy importante, es algo pues trascendental y que las figuras independientes pues están llegando, se irán haciendo las adecuaciones legales, más en el caso de Oaxaca que no está pues tan bien regulado, inclusive no hay una ley electoral, se están regulando por acuerdos y convenios que no están dentro del marco jurídico, pero sin embargo son figuras independientes que vinieron para quedarse y que van a trabajar con nosotros pues de la mano, no lo que es el bienestar ciudadano. Luis, los partidos políticos ya tienen asegurados votos duros en colonias, en agencias, en municipios, cuando llegan ustedes a estos lugares a presentarse, a darles a conocer su propuesta de trabajo, no se topan con paréntesis. Claro, sí, de hecho es muy importante nosotros en las colonias que hemos estado que nos corresponden al distrito, inclusive ya las colonias y la misma gente nos dice, mira esta colonia es de este partido, este partido de color rojo, es del partido de color azul, nos han puesto trabas la misma gente, desde lo que son el presidente de colonia, los jefes de manzana y los mismos vecinos que pues controlan, que tienen ciertos acuerdos. Ellos nos han manifestado y hemos apoyado a uno y otro candidato, vienen en tiempos electorales, nos dan pues cosas, propuestas, las tomamos, las propuestas las esperamos, nunca llegan, no las cumplen y durante nosotros en este apoyo ciudadano pues platicamos, ellos nos dan todas las necesidades que realmente pues no se han cubierto y son necesidades esenciales, necesidades básicas, desde la misma alimentación, el empleo, no hay trabajo, la transportación, alumbrado público, pavimentación y que inclusive hay recursos del gobierno federal que llegan al estado y hay recursos del gobierno federal hacia el municipio que son para usar estos tipos de programas federales para el beneficio de la ciudadanía. Entonces al final de cuentas en este apoyo nos ponen trabas, más sin embargo nosotros no vamos a hablar con el presidente de colonia que ya está con un partido pues en un cierto acuerdo, nosotros vamos a hablar con todos los ciudadanos puerta por puerta, hablando con todos los ciudadanos que ellos nos conozcan, que ellos nos digan ok, aún mi colonia esté bajo un partido político o ya algún acuerdo que tenga, vamos por lo que es los ciudadanos, nos dan ese voto de confianza porque saben que nosotros somos realmente independientes, no tenemos esa estructura y eso es lo que es verdaderamente un cambio tan importante y significativo que se va a reflejar en Oaxaca y que todos nos estamos uniendo a esta independencia porque ya es necesario para Oaxaca un cambio ciudadano, un cambio ciudadano que es ya demandable y es muy exigible, los ciudadanos ya están conscientes de eso, ya es momento, ya despertaron, ya están dándonos la confianza y ese es el principal eje que nos mueve. Este 2016 sin duda va a ser una especie de laboratorio político para esas candidaturas ciudadanas, son dos entidades en las que ya están participando ciudadanos que no son cobijados por partidos políticos, sin embargo veo un panorama muy complicado en caso de que un ciudadano llegue a ser representante de una entidad, el caso de Nuevo León en concreto nos hace retomar el asunto, este hombre apodado El Bronco que no tiene representación en el Congreso local y que para poder aprobar una iniciativa va a tener que llegar a acuerdos con los diputados, cómo gobernar, cómo sostener un país, un estado, una entidad cuando se es candidato independiente o gobernador por una candidatura independiente y no se tiene este respaldo desde el Congreso. Bueno, hay una cosa muy importante, pero yo quiero puntualizar algo. Oaxaca, el estado de Oaxaca vive hoy una realidad muy lamentable. Oaxaca vive un proceso de descomposición social que es el resultado de muchos años de gobiernos ineficientes, de partidos políticos corruptos. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando en este año electoral en Oaxaca. Por eso, las candidaturas independientes y en mi caso particular como aspirante a gobernador tengo plena conciencia de esa realidad que me estás planteando. No se trata solamente de una ocurrencia, no se trata mi aspiración a gobernador, no quiero ser gobernador de Oaxaca solamente porque se me ocurrió. Estoy viendo esta terrible realidad que se traduce en miseria y en pobreza de miles y miles de gentes de Oaxaca en todo el estado. La capital de Oaxaca refleja en sus colonias populares, en la periferia, esa triste y lamentable realidad. Por eso es que hoy, como candidatos independientes, estamos ofertando a los ciudadanos una oportunidad real para transformar Oaxaca. ¿Cómo podemos transformar Oaxaca? Que revisen los ciudadanos el perfil de cada uno de los aspirantes de los partidos políticos. Ellos han crecido a partir de posiciones donde los han colocado por compadrasgo político, por relaciones políticas, ahora incluso por cuestiones fraternales, por relaciones de herencia, de sangre. Eso no es posible. Por eso es que hoy necesitamos visualizar a los ciudadanos esta gran oportunidad que tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es la oportunidad? Regresamos con este tema, lo dejamos pendiente unos segundos. Auditorio, hacemos una pequeña pausa. Esto es Espacio Ciudadano, le recuerdo, canal 152 de ISI, 205-6300, la línea directa. Platicamos de las candidaturas ciudadanas en Oaxaca. Vamos y regresamos.